¡Suscríbete al canal! Usted es de Tipán, vive aquí y tiene acá una sorpresa que nos quiere mostrar. Así es. Esta laja pertenece a una civilización que se llamaba en su momento el pueblo de Guajaymarca. Es un término quechua que traducido quiere decir pueblo de llanto. Entonces, estas ruinas están exactamente a tres kilómetros de acá del centro poblado de Tipán. Esta es solamente una muestra porque hay un sinfín de pinturas más ahí en el lugar, en Guajaymarca. Sí. Ahora, esto me hace acordar mucho a las lajas pintadas de Pampacolca, de Antimpampa, de Cerro Campanayo. También acá arriba, ¿no? Claro, exacto. En el mismo Tipán. Sí, sí. Hay lajas chiquitas, lajas grandes, piedritas. Sí, sí. Pero en sí se ven siempre estos seres que tienen una gran cabeza, unos ojos, tres dedos. Así es. Hay este auquénidos también parece. Claro, hay una representación de auquénidos, así es, así es. Y tienen estos círculos y estos colores. Ahora, esta laja, ¿se estima cuántos años puede tener? Bueno, según los antepasados que cuentan, tiene alrededor de 600 años más o menos. 600 años. 600 años. Wow. Sí. Ahora, yo he escuchado que incluso por ahí hasta un poco más a veces, pero de todas maneras sorprende que el tinte con lo que le han hecho sobrevive a la inclemencia. Exactamente, eso es lo sorprendente, eso es lo sorprendente. O sea, uno lo puede pasar escobillas, detergente, lo que fuere, pero igual la pintura no va a sufrir ningún cambio. Bueno, muy bien amigos, estamos ya llegando y justamente en estos... terrenos solitarios, de arriero, justamente hemos pasado por las piedras enigmáticas o ayer que hemos estado por Puka Puka. Cuenta, hay una leyenda de un... recopilada por César Toro Montalvo de Tipán, donde se habla de los famosos duendes, ¿no? y que estos duendes... Vamos a ponerla... ¡Macario, ven! ¡Ven! Te vas a caer, ven acá. Muy bien. Y nos comentan que, bueno, según esta historia, una niña se encontraba por estos caminos de arriero a las 3 de la mañana y es donde va a tener un avistamiento de una escena imposible. Ella va a observar unos pequeños seres, va a entrar como una especie de ciudadela, de pequeñas casitas y ahí es donde va a pasar algo increíble. Entonces vamos a narrarlo y lo vamos a colocar en el video para que ustedes lo puedan escuchar casi textualmente de cómo fue recopilado por un poblador de Tipán, fue contado por un poblador de Tipán hace ya un buen tiempo. En la provincia de Arequipa, Majes, exactamente en Tipán, lugar donde hay muchos cerros encantados, ya que ningún hombre ha pisado esas tierras, mis padres me mandaban a las 5 de la mañana porque tenía que cambiar el arroz por azúcar o carne. Estaba yo en medio de esos caminos como a las 3 y media de la madrugada. Me había levantado muy temprano, no vi la hora porque no teníamos reloj. Entonces salí y caminé con mis sacos de arroz. Yo iba cantando. De pronto pasé por un lugar que nunca había visto antes a esa hora. Seguí caminando ya que me estaba dando un poco de temor. No había nadie en el camino. Estaba sola. A lo lejos empecé a ver muchas piedras en forma de hombres, mujeres y niños. Parecía que los habían petrificado. Me acerqué poco a poco y vi una ciudad hermosa. Se parecía a Machu Picchu. Cuando llegué al lugar exactamente, me di cuenta de que no era cualquier ciudad. Era una ciudad pequeñísima, con casas hechas de adobe, carretillas, chacras, caminos y con escobas muy pequeñas. Me quedé muy sorprendida. Incluso no podía hablar. Se me había ido el habla. Empecé a oír unos diminutos pasos. Me escondí detrás de una piedra y vi algo sorprendente. Vi a todo un pueblo que salían de sus casas diminutas. Eran hombres, mujeres y niños, pero del tamaño de mi mano. Eran seres pequeños, como muñequitos. Vi cómo barrían sus casas, cómo cosechaban, cómo jugaban los niños. Me quise acercar más y verlos directamente. Pero justo pasó un borracho. Pensé que me estaba persiguiendo y me fui más lejos. Cuando regresé a ver a esos enanitos, me di con la sorpresa de que el borracho miró a los ojos a esos hombrecitos y ellos lo habían encantado, convirtiéndolo en piedra. Muy asustada, regresé a mi casa llorando. Mis padres me estaban buscando. Llegué y les conté a mis padres todo lo que me había pasado. Ellos me dijeron que esos hombrecitos son los gentiles, seres mágicos, que viven como personas normales, pero son diminutos, que se encuentran a partir de las 3 de la madrugada y cualquier ser humano que los mira se convierte en piedra. Por eso los hombres, mujeres o niños no salen a esa hora, sino pasando las 3 de la madrugada. Porque saben que esos gentiles los petrificaban. Muy bien, interesante historia la que hemos escuchado. Esto gracias también a las imágenes que hemos logrado del mismo lugar. Parte de nuestra intención era poder recrear la historia in situ sobre este duende, o estos duendes, estos gentiles que habrían petrificado personas. Y curiosamente encontramos algunos seres petrificados en Paranjayo, que entonces de repente es como el inicio de la leyenda, o parte de lo que se contaba como el origen. Podrán ser estos seres, claro, son lógicamente tallados, pero estarían representando, o algunas de estas rocas, en realidad serían seres petrificados. ¿Dónde están? Hemos visto también el inca, los rostros del inca, que bueno, por el efecto del sol se tornan con rostro. Entonces, de todas maneras, es bastante intrigante esta historia. Yo considero que es real, que estuvieron frente, tuvieron un contacto, tuvieron un contacto con seres sobrenaturales, con estos famosos duendes, o seres venidos de otros espacios, de otras dimensiones, ¿no? Y que por alguna razón, como nos contaban en lo de la catarata de la sirena, que hemos estado, se abría a un mundo lleno de luces, de manjares, de potajes. Entonces, hay mucho misterio, hay mucho, se podría decir, encanto en estos lugares. Tal vez se abren a otras dimensiones, y uno ingresa, se pierde, y a veces, si es que uno no viene con buenas intenciones, como la de este Beodo, ¿no?, que es afectado por los poderes mágicos, o estos poderes de esta gente que se defendió de él, que lo petrificaron, si uno no viene con buenas intenciones, pues nada bueno podrá venir, ¿no? Al fin y al cabo, una reflexión, una historia que podría tener una suerte de mensaje, de tratar de no venir muy tarde por estos caminos, tratar de siempre estar pendiente, y también no ser malo, ¿no? No asustar a los niños, no hacer cosas malas. Pienso que es parte de la, siempre una reflexión, detrás de toda leyenda, de toda tradición, de todo misterio, también se puede encontrar algo que aprender. Muy bien, seguimos en camino a, ya llegando a la cantera. Se dice que en años pasados, las personas que, sobre todo hombres, ¿no?, que cometían adulterio, los, como manera de reprimir, los botaban a los cerros, sin comida, sin bebida, por un determinado tiempo, por una primera vez, pero si eran, este, o sea, por segunda vez o tercera vez, ya los expulsaban definitivamente. Entonces esas personas estaban condenados a morir en el cerro, así, en la inclemencia. Y es más, lo, lo vestían de, con, con una mortaja mortuaria. O sea, no, no iban así nomás con la vestimenta normal que, que sabían usar. Entonces la gente que se encontraba justamente con, con un condenado, era obvio pues que era como encontrarse con un muerto viviente, ¿no? Ah, no es que estaba muerto. No, no. Estaba vivo, pero lo trataban como un muerto viviente. Exactamente. Pero finalmente tenía que morir, porque ese ser se alimentaba de, de lo que producía en el cerro, cactus, o algunas frutas silvestres, ¿no?, que hay en el cerro. Y tarde o temprano moría. Tenía que morir. Más que nada por deshidratación, ¿no? Y hay muchos que, o sea, es una historia real, que han muerto así en, 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 en los cerros. Y prueba de ello es de que se han encontrado, pues, este, esqueletos humanos. Ah, pobre. Así a la interperie, ¿no?, de, en el cerro. Y de ahí vendrán esas historias de que han visto al condenado arrastrando cadenas o que se les aparece por los cerros, por estas almas, porque estarán condenadas también. Claro, exactamente. Ya de muertos, pues, digamos, siguen, este... Aparecen como fantasmas. Como fantasmas, exactamente. Wow. Sí. Ahora, también había de las, de las brujas, ¿no? Las jerjes, ¿qué era? Los jejes. Los jejes. Los jejes. Estos son, este, las brujas que, bueno, según las leyendas, ¿no? No, no, no tenían perdón de Dios, digamos, ¿no? Porque ellos son de, de la hechicería, pues, ¿no? Entonces, como no, no, no podían ser recibidos, digamos, en el cielo, los expulsaban, entonces penaban en la tierra y ellos, este, se mantenían en constante, este, velatorio. O sea, se velaban así solos. Y en las noches salían, pues, pero solamente salía la cabeza y el cuerpo se quedaba tal cual, ahí con, en cuatro velas. Entonces, de eso de tres, cuatro de la mañana tenía que regresar, pues, ¿no? La cabeza adherirse al cuerpo. Pero a veces, como es, digamos, una zona agreste, donde hay árboles, carrizales, sauces, etc. A veces se quedaban enredados ahí la cabeza en el, en los árboles. Y algunas personas, bueno, le encontraban y era, pues, una, una sorpresa grande, ¿no? De, de, de la persona que encontraba. Y eso, generalmente, se, se, se cuenta, se dice de que en su mayoría eran procedentes de Huancarqui. Huancarqui es un distrito que pertenece a Castilla también, que se caracteriza por eso. Hasta ahora, ¿no? Le dicen la, la ciudad de las brujas. Y, y se dice, pues, ¿no? De que en, en su mayoría los jejes eran de Huancarqui. Tenían procedencia de Huancarqui. ¿Pero los jejes eran hombres o mujeres? Mujeres, mujeres. Ah, eran mujeres. Mujeres, sí, netamente mujeres. Mujeres brujas. Ah, que salía a su cabeza, guau. Sí. Ahora podemos entender que en Tipán existieron muchos relatos orales que tratan acerca de las leyendas de la provincia. Pero, ¿es posible que parte de estas leyendas puedan venir de sucesos realmente existentes? Si habías visto algunas luces extrañas ahí por Yagmes, me decías que sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Esto, digamos, los meteoritos, eso, fue una luz tan grande, tan inmensa como una estrella grande, donde a mi idea mía cruzó Pampacolca, en dirección por Yagmes, a un cerro, a la cumbre de un cerro que se llama El Copete. Y en esa cumbre del cerro fue la iluminación tan grande que logró alumbrar todo el anexo y se sintió como cuando nosotros sentimos un disparo cuando hacen con la dinamita en una roca. Y explosionó ahí y entonces, y fue donde la luz tan potente que alumbró. Pero es un sitio lejano, es una altura de una cumbre de un cerro. No he tenido la oportunidad todavía de llegar a la zona para poder ver y traer una novedad, ¿no? Decir, ¿saben qué? Esto hemos visto o hemos encontrado en esta cumbre del cerro por la caída de este meteorito, ¿no? O sea, aún está todavía, digamos, en vigente este viaje, pero vamos a... Pero algo hay, ¿no? Hace un tiempito y automáticamente que tiene que haber algo. Al chocar con ese cerro, automáticamente hay algo. Ahí ya. Entonces, sí. Se dice que todos los primeros de mayo, o sea, el 1 de mayo, supuestamente los... Acacia hablaba de los tapados, los tapados. Entonces, se decía de que todos los primeros de mayo ardían esos tapados. Que la persona que tenga suerte, pues no, salga a las 12 de la noche y divisen por los cerros, por todo lado. Y si, digamos, avizoraban alguna luz encendida, como una antorcha, entonces iban en silencio. Y llevaban animales, llevaban corderos o un perro vivo y tenían que lanzarlo donde estaba ardiendo la llama. Y ahí exactamente estaba el tapado. Y muchos abuelos han contado esa historia que así ha sido. Inclusive a la fecha hay como tres sitios acá en Tipán que se piensa, se dice que están los tapados. Y hay mucha gente de que han ido a escarbar, pues no, pero a la fecha sin suerte. Escuchemos ahora esta parte del relato que realmente los sorprenderá. Y por acá, ¿ha visto usted algún cometa, algún meteorito? Porque justo nos comentaron que a veces por ahí se estrellan en los cerros. Ah, sí, eso es casi permanente. Ah, ¿sí parece bien? Sí, uno sale en horas de la noche y en el silencio se ve, claro. ¿Como cometas? Como cometas, sí. ¿Cometas o serán ovnis? Porque también, ¿usted qué cree? ¿Ovnis ha visto por acá también? Ese tema, por ejemplo, más o menos en el año 90, nosotros estuvimos en la chacra con mi esposa. Entonces, y eso ha sido totalmente real, como a las dos de la tarde, de día. Se presentó una especie de una bola, una enorme bola brillante que estaba en el espacio y no se movía para nada, para nada. Ahí estaba fijamente. ¿Acá en Tipán, acá? Sí, sí. Entonces, eso hemos visto. ¿Por la plaza, sí? No, por la parte de acá arriba. ¿Por arriba? Sí, ahí, ahí. Entonces, eso hemos visto en varias personas. Una bola estacionada. Una bola brillante estacionada ahí. Un rato. Sí. Bueno, nosotros nos hemos cansado de estar mirando y... ¿De qué color? ¿Azul, amarilla o...? No, eso es color como el reflejo de un espejo en el día. Algo así. Ah. O sea que fijamente uno no podía ni mirar casi. Y eso ha sido totalmente... Ah, como un reflejo. Sí, sí. Pero era una bola, una enorme bola ahí. Una enorme bola. Y eso de noche, ¿no? No, de día, de día. Ah, ¿de día a la noche? De día, de día. Dos de la tarde, más o menos. Sí. Nosotros decíamos que, bueno, avión, pero el avión tenía que moverse, ¿no? Pasar. Pero nada, ¿no? Ahí estaba fijo, fijamente ahí. ¿Eso cuándo ha sido? ¿Los noventa? El año noventa. ¿Noventa? Sí, la noventa. Una luz así brillante, dijeron que será. ¿Lo vieron todos los que estaban con ustedes? Todos los que hemos estado ahí, alrededor de siete personas. De los cuales mi esposa es la que más recuerdo, ¿no? Porque los otros eran vecinos. ¿Y ahí quedó? Ahí quedó. ¿No se asustaron ni nada, pero...? Bueno, al inicio sí, pues, porque... Ah, sí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. Ajá. Sí, era una bola brillante enorme, ¿no? Guau. Sí. Y ahí quedó, pero que tampoco en esa época, pues, había el celular. Nada, nada, nada. No llegamos a sacar. Y estuvo ahí hasta que... Ustedes hubieron que... Ustedes se fueron y ya se quedó. Ya se quedó. Y cuando ya de repente vimos, ya no había la bola. Sí, eso hasta buen rato, buen rato. No ha sido una cosa pasajerita, no. Ahí estuvo. ¿Es entonces Tipán un lugar para el contacto cósmico y con otras realidades alternativas, como así lo prueban los testimonios recogidos en nuestro último viaje de investigación? ¿Es acaso el mirador de Paranjalloc, donde se encuentran los monolitos, un lugar donde podían hacerse visibles no solo los ovnis, como hemos escuchado, sino también sus tripulantes? ¿Son algunas de estas leyendas ciertas? ¿Serían la prueba de la interacción entre una realidad que desconocemos y nosotros? Además, la zona es altamente magnética por la caída de los meteoritos. Sin duda, estamos en un destino turístico sin precedentes. Visiten Tipán, el paraíso enigmático de Castilla. Bueno, le agradecemos por habernos mostrado su bella laja pesada, ¿no? Sí. Bien pesada, laja pintada, de la zona de los Lamentos, ¿no? ¿Cómo es? En Guajaymarca. Guajaymarca. Guajaymarca, sí. El sitio del llanto. Sí, pueblo de Llanca. O sea, más o menos, ¿dónde lo han encontrado esto? ¿Esto por Tagre? No, este pertenece a Chupacra, que es acá también a Tipán. ¿Chupacra? Chupacra, sí. Ah, por Chupacra. Ah, ya, ya, ya. Entonces, debe haber más, ¿no? Claro que sí. De buscar. Sí. Y sería bueno que también, bueno, en la alcaldía, creo que en la municipalidad, tienen algunas, algunos vecinos, algunos. Ojalá algún día se dé también un museo acá, ¿no? Uy, sería excelente. Para mostrarlo. Sería excelente. Pero está muy bien que lo... Es una prueba, por ejemplo. Que lo conservan, por lo menos está acá bien cuidado, resguardado y bueno. Sí, sí. Abierto a las personas que lo quieran ver. Muy, muy simpático. Así es. Bueno, le agradezco mucho, señor Roca, por mostrarnos la bella laja. Muchas gracias. Por testimonios también, impresionante. Gracias por preocuparse, caramba, de nuestros antepasados, para, por lo menos, por ver de dónde procedemos, ¿no? Yo sé que este video nos están viendo, nos van a lograr ver también a nivel nacional o internacional también. Y invitarlos a nuestro distrito de Tipán, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, que este distrito es un pueblito acogedor al visitante. Se le brinda buen trato. Se lo recibe, como se dice, con amor, con cariño, con los brazos abiertos al visitante, para que venga y conoce los lugares turísticos que tenemos nosotros aquí en nuestro distrito de Tipán. Yo soy Enrique José Flores Guzmán, la persona indicada y conocedora de todos los lugares turísticos. Y esperamos que cualquier cosita que ustedes quieran contactarse conmigo, mi número es el 99-30-62-38-7. Cualquier cosita, ustedes en mi número me capan, como ya dije, Enrique José Flores Guzmán. En las noches más, ¿no? Porque agarras, te vas al río y a veces no hay señal. Porque a veces yo me voy a mis puntos, al terreno y la geografía de mi localidad es quebrada. Entra la señal, entra, sale, claro. Entonces la señal se pierde. Entonces más seguro a partir de las 7 de la noche, ustedes ya me pueden ubicar con mayor tranquilidad y cualquier consulta que puedan hacer conmigo o que deseen, digamos, la participación de mi compañía para cualquier lugar turístico que ustedes deseen conocer en el distrito de Tipán. Y gracias también por la visita aquí, mi gran amigo que acabo de conocer como guía de él, Rafael Mercado. No va a ser la primera vez ni la última que nos vamos a encontrar con él. Yo sé que va a ser gustoso y va a seguir viniendo y visitándonos a seguir continuando y seguir difundiendo todos estos lugares turísticos que tenemos en nuestro distrito porque todo lo que estamos mostrando aún no es todo todavía porque tenemos, como se dice, en reserva. Y eso queremos cada vez, cada año, de repente sacarlo a flote para que vayamos demostrando que sí tenemos bastante turismo en nuestro distrito de Tipán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!